A continuación, Matemática Quinto Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Nathalie Barra y en esta oportunidad desarrollaré el tema del área de Matemática, siendo la multiplicación de fracciones. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria, también habilidad numérica y pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón o bien con alcohol en gel. En esta oportunidad nos acompaña Ruth en la lengua de señas. Hola Ruth, gracias. Muy bien, como ya hemos estado viendo en clases anteriores, la multiplicación, la suma, resta, división de fracciones, hoy vamos a ver unos ejemplos y en la forma en cómo podemos operar fracciones. Recuerda que en algún momento viste de fracciones con el denominador diferente y el otro con el mismo denominador. Para empezar la clase vamos a simplificar dos fracciones. Cualquier numerador se puede simplificar con cualquier denominador. Por ejemplo, aquí tenemos treinta décimos. Si te das cuenta, ambos terminan en cero, es decir, que podemos simplificarlo por la mitad. Vamos a decir, la mitad de treinta, quince, y la mitad de diez, cinco. Si te das cuenta, ambos terminan con número cinco, es decir, tenemos números primos, entonces solo vamos a sacarle quinta. La quinta de quince es tres, y de cinco es uno. Este tema ya lo vimos anteriormente, porque cuando tenemos tres unavo, quiere decir que lo dejamos como entero. Vamos a colocar únicamente el tres y lo leemos como tres enteros. Ahora vamos con nuestro segundo ejemplo. Tenemos cuarenta veinteavos. Ambos terminan con cero, es decir, que podemos sacarle la mitad. La mitad de cuarenta, tenemos veinte, y la mitad de veinte, tenemos diez. Esta fracción todavía continúa terminando en cero, es decir, podemos continuar con la mitad. La mitad de veinte es diez, y la mitad de diez es cinco. Pero aquí tenemos un pequeño inconveniente, que solo nuestro numerador tiene mitad, el denominador no, porque es un número primo. Entonces, vamos a hacerlo sacándole quinta, porque el numerador aquí también la tiene. Entonces decimos que diez quintos se simplifica. La quinta de diez es dos, y la quinta de cinco es uno. Si te das cuenta, pasa exactamente lo mismo que arriba, que tenemos dos unavo, quiere decir que esta fracción se convierte en entera. Y como resultado, nos quedan dos enteros. Ahora sí, vamos de lleno con nuestro tema, que es la multiplicación. Se multiplican los denominadores para obtener el denominador final. Recuerda que es el número que está abajo. Y se multiplican los numeradores para obtener el numerador final, que es el que tenemos arriba. Tenemos aquí, por ejemplo, cuatro octavos por quince novenos. Vamos a operar de forma lineal. Así que podemos verificar aquí, que tenemos en nuestro ejemplo, cuatro octavos por quince novenos. Entonces multiplicamos cuatro por quince, tenemos sesenta, y ocho por nueve, setenta y dos. Si te das cuenta, arriba finaliza con cero y abajo con dos. Es decir, que podemos sacarle la mitad. Vamos a decir que la mitad de sesenta es treinta y la mitad de setenta y dos es treinta y seis. Aquí todavía podemos sacar la mitad y decimos que la mitad de treinta es quince y la mitad de treinta y seis es dieciocho. Entonces decimos, por acá abajo, la tercera de quince es cinco y la tercera de dieciocho es seis. Nuestro resultado queda de la siguiente manera, cinco sextos. Ahora vamos a ver la fracción por un entero. Necesito que esto lo puedas copiar en tu casa para que vayas conmigo resolviéndolo. Entonces decimos, tres sextos por siete enteros. Recuerda y trae a mente los conocimientos que hemos obtenido en clases anteriores. Entonces, cuando tenemos un entero, debemos buscarle denominador y en este caso se coloca el número uno. Entonces decimos, tres sextos por siete enteros es igual a tres sextos por siete unavo. Y lo vamos a multiplicar de forma lineal. Decimos que tres por siete es veintiuno y seis por uno es seis. Muy bien. Ahora lo vamos a simplificar y decimos que esta fracción vamos a poderle sacar tercera. Entonces, la tercera de veintiuno es siete y de seis es dos. Esta fracción nos queda así porque ya no podemos continuar simplificando. Aquí hay un siete y abajo tenemos medio. Es así como nosotros podemos multiplicar las fracciones tomando en cuenta que es de forma lineal. Muchas veces hay una pequeña confusión de hacerlo de forma cruzada, pero allí ya es con división que en la siguiente clase lo estaremos viendo. Te recomiendo que puedas practicar en casa con un adulto acerca del tema que vimos hoy para que así tu mente pueda ir trabajando y sea mucho más fácil para ti obtener los resultados que quieras. Todo este material que has estado utilizando durante este proyecto es necesario que lo guardes en tu portafolio de Aprenda en Casa para que cuando regresemos a clase se lo puedas presentar a tus profesores. De igual manera, recuerda que el doce de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, por lo que te invito a que continúes esforzándote para poder continuar con tus estudios y así lograr esos sueños, esas metas que tú tienes. Recuerda lavarte las manos constantemente, quédate en casa porque juntos saldremos adelante.